Hey que rollo mi gente, Johnson Avenue, Johnson Avenue Virtual Shop Pues llegaron cosas, llegaron gorras, playeras, llegó ropa Llegaron varias cosillas muy padres, se las voy a mostrar, recuerden Hacemos envíos a todo el país, a todo México Por medio de Paquete Express, y si no hay Paquete Express en tu ciudad pues te lo mandamos Por correos de México Cada que voy a meter en cargo, publico ahí en la página Para que hagan sus pedidos, recuerden si van a ser apartados Ocupamos dinero, porque hay muchos que quedan mal y les guardo las cosas y no las compran Así que, si no mandan un anticipo, no hay apartados Les voy a mostrar las cosas, llegaron varias playeras muy padres de diferentes marcas Y pues estamos ahí a la orden por inbox Cualquier cosa, pues ahí hay una, tengo una sección de fotos de personas de diferentes partes del país Que me han comprado y para que chequen que todo es legal, que si las mando, que si llegan Pues vamos a ver las cosas Perdona, no echamos ofensas Nosotros perdonamos a los que nos ofenden La venganza es mía, dice el Señor Jehová No es dulce como te hace creer Satanás Quieres que te perdonen y no quieres perdonar Y ahí está el problema, ahí está Yo no vine a juzgarte, mucho menos criticarte Más bien darte la mano y ayudarte a levantarte Aprovechar y parte de mi testimonio contarte De que fue Cristo el que vino a rescatarme Yo era uno de los que decía, el que me la hace me la paga Reconozco al fin que el record no deja nada Que fueron más problemas al tratar de tomar venganza Cuando el perdón es lo más que pesa la balanza Por eso uno corre y no avanza Se envuelve cuando con el perdón no tranza Tú decides si quieres tomar venganza Esa atadura la rompe la alabanza Perdónalo Quieres que te perdonen y no quieres perdonar Perdónalo Se libre del rencor para que vivas en paz Perdónalo No te haces menos que nadie lo debes intentar Perdónalo Sigue el ejemplo que Cristo nos vino a enseñar Sí Señor, hoy tengo que tomar una decisión Quien reina en mi corazón Si el rencor o el perdón Se hace muy difícil Pues se interpone el orgullo Pero con fe y la palabra de seguro lo destruyo Y así flucho para que en mi vida haya un avance Pa' sanar las heridas Si no me como este cáncer De venganza, ira, enojo Rencor y odio Decidí perdonar pa' que se abra un nuevo episodio Y ser libre de toda raíz de amargura La decisión fue dura Pero la paz me asegura Mi conciencia está pura Mi carácter madura He demostrado lo que es ser un cristiano de altura Soy nueva criatura Gracias a su sacrificio hecho En la cruz recibí el perdón y tuvo ese provecho Comprendo perdonar y lo malo deshecho Pa' que tenga paz como yo dentro de tu pecho Perdónalo Quieres que te perdonen y no quieres perdonar Perdónalo Se libre de rencor para que vivas en paz Perdónalo No te haces menos que nadie lo debes intentar Perdónalo Sigue el ejemplo que Cristo nos vino a enseñar Perdonar Perdonar Es una decisión Que está en tus manos Tú decides Yo aprendí a perdonar Y soy libre A Dios Y Jesucristo nos perdonó A nosotros Porque nosotros no podemos perdonar Aquello que nos ofende Sé libre Y perdona Manny Montes Gastán Yeah The Movie Makers Elemental Mi querido Waxan Reborn Music Woo Ha Yeah Come on Ya está Está bien con eso Y dicen por ahí Contame Rubén ¿Qué es lo que andan diciendo? Pues yo no sé Que es lo que la gente Se están poniendo a hablar Pero que se acabó Que el rap Que nosotros Que yo no sé Que el líder Pero estas antes Están locas Ya tú sabes Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a ver todo el mundo Por el cepa cristiano Por el cepa Que estamos desubicados Que Dios nos tiene castigados Y que no estamos unidos Que estamos trabajando Como un reino dividido Que no rapeamos la verdad Pero la verdad Es que eso no es verdad Que queremos dinero Mentiras Tenemos todo a Dios De primero No te lleve a Satanás Que él es padre de mentiras Él es quien programa Cuando un hermano se vira Prefiero estar Como el aposento alto Preñado del espíritu Con dolores de espalto O si no Como el profeta Lara Que con la reforma Dice la verte en la cara Por eso fue que grabé con Vladimir En el mundo espiritual Somos billetes 2000 Que digan lo que quieran Es más Vamos a predicar De cualquier manera Tengo los mimitos Que Luis Coma Iron Man La presencia de Dios Me jala como un imán Tomen como ejemplo A Scratch y Havana Cristiano de verdad Y son gente bacana Néstor Ortega me dijo No te lleves a Satanás Porque todo lo que él dice Que estamos desubicados Que Dios nos tiene castigados Dice que no estamos unidos Que estamos trabajando Como un reino decidido Dice que no rapeamos la verdad Pero la verdad Es que eso no es verdad Dice que queremos dinero Mentiras Tenemos todo a Dios De primero Jesús es el reino Él es el líder La piedra del ángulo Estamos buscando el reino Estamos rompiendo obstáculos Pregúntale a J-Rowe Specialist Que estamos goceando Gaby, tranquilo Entame en el street Ok Represento a Jesucristo Vengan Que tenemos pa' toditos Yes Bless Juan Ramírez Dale pues Que como Romy Gran La pena se fue Que Dios nos tiene castigados Nah Ya verán Los que están cegados No es culto La gracia a Dios Me la dio Y tú me lo reveló Daniel 2, 22 No le pare a nada No le coja pena Pana Trabajando el chelo King Soldier Se fue Santana Esto es de parte De B.O.T. En mí Y lo demás Mentiras Son Que estamos desubicados Que Dios nos tiene castigados Dicen que no estamos unidos Que estamos trabajando Como un reino dividido Que no rapeamos la verdad Pero la verdad Que eso no es verdad Que queremos dinero Mentiras Tenemos todo a Dios De primero Yes Sí, 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 sí B.O.T. La botella Tú ves que RBK Desde el inicio Si ahora es que empieza Yes Así es LP Studio Yes Dicen por ahí Dicen por ahí Dicen por ahí Sí Dicen por ahí T отп